Hola que tal a todos amigos como estan? Yo espero que esten muy bien, de lo mejor hermanos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El dia de hoy bros voy a estar reaccionando a uno de los highlights o mejores momentos como lo llaman ustedes No se que vaya a suceder en este tipo de videos, obviamente me van a meter el copyright por donde ya saben Entonces hermanos lo unico que les quiero pedir es que por favor le den like a este video y que si les gusta pues solamente eso vale Comenten y tambien quiero decirles bros que este tipo de videos los voy a hacer obviamente para apoyar un poquito mas A que sus videos tengan un poco mas de alcance porque de verdad hay veces que veo videos de este tipo y tienen una edicion tremenda Y pues sinceramente yo no tengo tanto alcance verdad eso es obvio pero al menos voy a intentar que los videos logre verlos un poco mas de gente Así es que si quieren apoyar a la comunidad y todo esto les pido que por favor dejen un pedazo de like a este video Y obviamente si les gusta el contenido y el video y la manera en como juegan estas personas Pues vayan a sus canales porque los voy a dejar en descripcion El dia de hoy voy a reaccionar al video de mi amigo Montis Ok como ya ustedes lo saben Montis es un jugador, creo que no es un jugador competitivo como tal Pero para mi es bastante competitivo y para mi es una persona que sabe jugar bastante bien Aparte que tiene una PC con componentes extraordinarios Así que el dia de hoy voy a reaccionar a su highlights numero 32 Y en mi caso es mi reaccionando a highlights numero 1 Vale Montis eres el causante, organizador, inaugurador de mi tipo, modalidad reaccionando a highlights Así que ese es mi primer video de este tipo hermanos, de verdad espero que les guste Y pues bueno se que muchas veces mi reaccion no es importante pero el chiste es compartir el video De hecho vean, este video lo subio hace dos dias pero yo queria reaccionar de esta manera Entonces vamos a verlo bros, de hecho no tiene ni la linea roja porque literal no lo he visto Así que le voy a dar play, voy a ampliar la pantalla, espero que se vea bien De hecho voy a subirle un poquito el volumen a esto, creo que soy gilipollas y tenia silenciado esto WTF, no entiendo porque pasa esto pero bueno Ahí esta, creo que le metio una musica muy buena Y de hecho aquí hermanos si jamas se han metido Ustedes veran que es algo muy similar Yo creo que si nos metiéramos algo en el cuerpo seria como esta Así que vamos a darle bro, un minuto y 34 de puro orgasmo Así que a darle ok Me gusta que metan musica que es como muy antigua Saben en plan musica muy antigua y de repente pum es algo actual Entonces eso es muy good Y quiero decirles que para no interrumpir fases del video Y no estar gritando como gilipollas voy a intentar pausarlo ok Dios santo le rompiste la cabeza Muy buen tiro Muy buena transición Deja jugar muy poco a la gente Eres una rata bro Eres una rata Ok Boxeado WTF la táctica Muy buenos colores Me encanta todo Estoy loco Estaba borracho este Que buen tiro hermano Yo Quiero que noten que no esta llevando spas dorada En la mayoria de los clips se ven 161, 120, 150 Pero quiero que noten que no es spas dorada Así que eso tiene mucho merito Que buen tiro Y muy buena cancion Muy buena cancion Dios En el aire Ese se estaba curando gilipollas Agachado eh Se terminó A ver Voy a hacer una aclaración compas Primero Se que es un poco corto el video Pero ojo En este highlights Creo Si no es que soy gilipollas No ha metido ningún clip Que sea de creativo ¿Vale? Y eso tiene mucho merito Porque una cosa es clipear a gente Que esta en partidas de arena Que de hecho aquí Tiene muy pocos puntos Pero yo creo que no juega O esta es una cuenta muy reciente O en este mundo estaba jugando muy poco Aquí ya tiene Rodeando los 5 mil Así que el hecho de que tenga clips Que no son En lo particular De creativo Eso tiene mucho merito Porque no es lo mismo clipear a un compa Con el que juegas Y que sabes que es malo A chest A clipear a una persona Que no tienes nada que ver con él Y que no sabes como va a reaccionar Ni como juega Así que Mucho merito La canción es muy buena Los clips son muy buenos Las transiciones son muy buenas Los tiros son muy buenos No quiero chuparte el nefe bro Pero la verdad es que sabes jugar muy bien Monti Y aparte creo que las tomas de cena Son bastante buenas igual Ok No tengo nada que decir Lo único que tal vez le restaría un poquito Es que uno que otro Ha sido malo Saben Uno que otro que se ha encontrado Ha sido un poco malo Así que le voy a dejar mi reseña A este compa Le voy a dejar obviamente Un pedazo de like Y le voy a decir Bro Muy buen video Pero Había Uno que otro malo Uno que otro cabierno Ahí está En mayúsculas Para que le quepa Donde él quiera Y pues bueno Bros Creo que es un video Que vale la pena ver Detalladamente Porque obviamente Hay clips Que como tal Yo no sé muchas cosas De tryhard Ni de otakus Pero obviamente Hay clips que Reciben mucho más mérito Que otros A mi me ha gustado Bros Y pues bueno Este video se los voy a dejar En la descripción Si quieren verlo Y también obviamente Si alguien quiere que reaccione A su hylax Esta vez quise reaccionar Solamente al de mi compa Pero si alguien quiere que reaccione Al hylax de ustedes Les pido por favor Que sea uno actual Y uno que no haya visto Ok Porque he visto muchos en twitch Y que me los manden por instagram Mis redes en descripción Si este video les gustó hermanos Dejen un pedazo de like Suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Bros Bendiciones Y adiós hermanos Bye